Esa revirada y ese giro hacia la derecha para entrar, mirando a Triana, mirando a su calle San Jacinto, una calle San Jacinto que pese a seguir con la luz artificial totalmente apagada, pues se ha llenado de luz porque está aquí la Virgen de la Estrella, ahora con toda la candelería encendida, con las malas jugadas que el viento ha jugado hoy, las malas pasadas, quería decir, a las candelerías de los distintos pasos de palio, sobre todo en el inicio de la carrera oficial, y ahora a los sones de la marcha, estrella luz marinera, la reina de Triana en este domingo de Ramos, a punto ya de enfilar la entrada en su capilla. ¡Elegante, elegante, elegante! ¡Qué alto! ¡Qué alto! ¡Qué alto! ¡Qué alto más bueno! ¡Quinto! ¡Ven a los pies, salve! ¡Ven a los pies, salve! ¡Bien, estamos! ¡Bien, estamos! ¡Vale, vale! ¡Seguimos igual a nosotros, eh! ¡Venga el capote ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Varsa! ¡Venga suave, por mí! ¡Venga, a la izquierda! ¡Venga! ¡Venga, no, eh! ¡Venga, no, por mí! ¡Venga, Marinerá! ¡Kumbo, Marinerá! ¡Vamos allá! ¡Venga, Marinerá! ¡No, por mí, mis amigos! ¡No, por mí! ¡No,。」 ¡Venga, marinerá! ¡Venga, marinerá! ¡Venga, marinerá! ¡Venga, marinerá! ¡Venga, marinerá! ¡Venga, marinerá! Fcaso. ¡Venga, alkalinerá! ¡Tol al mundo a calír! ¡Que bullshit! Vamos a ver aquí arriba. Hola, Adriana. Vamos, mi hermano. Enhorabuena. Amigo, mamá, campana. Ten cuidado. ¡Nospas! ¡Nospas! Un poquito. Echala en topo. Un poquito. Un poquito. ¡Loro! 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 ¡A por ellos y por ellos! ¡Estoy al cielo! Tremenda la fuerza que trae esta cuadrilla de costalero y de nuevo los sones de la Banda de la Oliva de Salteras. Sones de encarnación coronada para la Virgen de la Estrella que enfira ya su entrada en la capilla de la calle San Jacinto. Sonidos de encarnación coronada para la Virgen de la Estrella de Salteras. Sonidos de encarnación coronada para la Virgen de la Estrella del Fuego. vamos arriba con el agente buena de verdad un poquito miguelaje, esa izquierda atrás una militana mamiarpa, buenos oídos vamos arriba con la derecha atrás 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 va a la izquierda atrás va a la izquierda atrás vamos arriba con la derecha atrás vamos arriba con la derecha atrás vamos arriba con la derecha atrás bueno Paco, ahora parece que definitivamente... la Virgen de la Estrella va a entrar en su capilla después de la derecha atrás después de dos marchas seguidas... y ha sido muy emotivo, eh, ver cómo restaba toda la calle San Jacinto vamos arriba con la derecha atrás 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 pues de un momento a otro se van a cerrar las puertas de la capilla de la estrella Paco García, un placer como siempre Muchas gracias Venga, hasta mañana, buenas noches Buenas noches Desde Triana Aquí vamos a poner el punto y final A la retransmisión